Camarero, un mojito, por favor. Camarero, un mojito. 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 Camarero, un mojito, por favor. Camarero, un mojito, por favor. Camarero, un mojito. Camarero, un mojito. Camarero, un mojito. Gracias por ver el video. 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 Atardecer es un full HD, escalofríos de los pies a la cabeza. Y tú te preguntas, ¿qué habrán puesto en mi coctel? I'll make you feel like in a dream. And you'll ask yourself, where do they put in our cocktail?